Las personas estaban atrapadas, estaban amontonadas entre ellas, las personas entre sí. El trabajo de bomberos fue tremendo, angustiante en algunos momentos, pero bueno, ya la mayor parte se logró liberar a las personas, faltan algunos minutos más para liberar a los últimos, así que en algunos minutos más, media hora, tenemos... ¿Cuántos chicos? ¿Cuántos menores? Hay menores, hay mayores, imagínense ustedes que la confusión ahora es mucha y el asunto era trasladarlo rápidamente a los hospitales y liberarlo. Era muy complicada la situación, ahora la situación es mucho más tranquila porque había un momento de concentración tal de personas que venía con mucha gente del tren y estaban aprisionados entre sí, más los fierros, se hacía muy complicado la liberación. Pero eso se logró hacer después de un trabajo muy intenso y ahora se han acelerado las traídas de salvamento de la tren. ¿El segundo vagón es más preocupante? No, 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 era justamente en el primero, la unión entre el primero y el segundo, pero fundamentalmente en la parte final del primero. Lo más importante fue hasta ahora la tarea de rescate de los heridos, en este momento queda el traslado de los cuerpos de las personas fallecidas, que en el lugar nos ha confirmado... El director del SAME ha confirmado 48... No, 48 y un menor, 49. Ahora, Rodríguez, teniendo en cuenta que son 49... 48 más un menor.